Música Señoras y señores, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Quiero salir a pasear a tomar Una bebida bien servida en la mesa Vino, rojo, cerveza, lo que importa es gozar Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Quiero salir a pasear a tomar Fíjese semana vivo y hasta mañana Vendo por la ventana como en el carnaval De lunes a viernes he tenido en la oficina Ya no lo aguanto el loco de mi gente encima Hoy me deshago y en todos los tragos Me voy con mis amigos, yo quiero quedar calado Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Quiero salir a pasear a tomar Una bebida bien servida en la mesa Vino, rojo, cerveza, lo que importa es gozar Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Quiero salir a pasear a tomar Fíjese semana vivo y hasta mañana Me entro por la ventana como en el carnaval Música Oye mi chica, te invito a una cerveza Quiero bailar contigo hasta que amanezca ¿Quieres tranquila? ¿Quieres tranquila? ¿Quieres un buen pertene cargado? Hoy es fin de semana, yo quiero quedar calado Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Quiero salir a pasear a tomar Una bebida bien servida en la mesa Vino, rojo, cerveza, lo que importa es gozar Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Música Fin de semana vivo y hasta mañana Me entro por la ventana como en el carnaval Música Chalo, pequeños babochos Chalo, pequeños babochos